Buenas noches, señores. El día de hoy, como vemos en el temario, vamos a cubrir la primera parte y la segunda parte la veremos el día juez. Antes de entrar al tema de los fondos mutuos, es necesario recabar en una serie de conceptos importantes, principalmente los conceptos referidos a las inversiones. Primero hablemos sobre la definición de la inversión. ¿Por qué la gente invierte? ¿Qué cosa es una inversión? El compromiso actual de una suma de dinero con el objetivo de generar flujos futuros que compensen al inversionista por una serie de conceptos, como el tiempo por el cual los fondos se encuentran comprometidos, el ratio esperado de inflación y la incertidumbre de los pagos futuros. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué uno invierte? Invertir implica un sacrificio de consumo presente con la esperanza de obtener un dinero extra por esa inversión que me signifique un mayor consumo en el futuro. Es decir, yo estoy dispuesto a sacrificar el consumo de hoy, siempre y cuando mi consumo en el futuro pueda ser mayor. Es decir, que ese dinero me dé una rentabilidad. Y esa rentabilidad me tiene que compensar por tres conceptos. El costo de oportunidad del dinero es uno. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo estoy, vamos a suponer que alguien me pasa la voz para invertir en un negocio, ¿de acuerdo? Yo tengo un dinerito ahorrado. Invertir en ese negocio implica desprenderme momentáneamente de ese dinero. Y yo me voy a desprender solamente si es que voy a obtener un premio. ¿Y un premio por qué? Primero por el costo de oportunidad, como me mencioné. ¿Qué cosa es el costo de oportunidad? Es el dinero que podría ganar en mi mejor alternativa. Es decir, yo puedo invertir este dinero en el negocio que me está recomendando mi amigo o ponerlo en una alternativa. Vamos a suponer en un depósito en el banco, que me paga pues 4 o 5%. Entonces, 4 o 5% de rendimiento es mi costo de oportunidad. Entonces, si me meto a la inversión que me recomienda mi amigo, a este negocio, voy a dejar de ganar ese 4 o 5%. Entonces, yo a ese negocio le tengo que pedir por lo menos que me compense por ese costo de oportunidad. Por esa rentabilidad que voy a dejar de percibir por meterme en ese negocio. Entonces, cuando uno decide invertir en algo, le va a existir a esa inversión una rentabilidad que por lo menos que compense por este costo de oportunidad. Este costo de oportunidad suele ser más o menos una tasa de depósito de un banco grande. ¿De acuerdo? Ahora, ese es el primer concepto, el costo de oportunidad. El segundo concepto es el riesgo. ¿Por qué? Porque este negocio, vamos a ponerle un nombre a este negocio, vamos a decir que es hacer un restaurante. Este negocio, hacer un restaurante tiene un riesgo, mientras que el depósito, el banco grande, no tiene un riesgo. Vamos a asumir por temas didácticos, que es un banco de primera categoría y no tiene riesgo. Sin embargo, la inversión de un restaurante es riesgosa. Entonces, yo no le puedo exigir que me dé la misma rentabilidad que un banco grande, en el cual implica una rentabilidad libre de riesgo o seguro. Mientras que el restaurante implica un negocio con riesgo. Entonces, además del 4 o 5% en mi costo de oportunidad, yo le voy a pedir a este negocio que me brinde una prima o un premio por asumir riesgo. Eso es lo que quiero decir en el punto 3, la incertidumbre y los pagos futuros. Entonces, para resumir, yo cuando decido invertir, yo le tengo que exigir a esta inversión que me compense por el costo de oportunidad y por el riesgo que voy a asumir. De hecho, existe una serie de modelos sofisticados, muy conocido es el KPM, Capital Asset Pricing Model, que precisamente te permite cuantificar cuál es la rentabilidad que yo le debería existir a las inversiones de acuerdo al riesgo de estas inversiones y al costo de oportunidad del dinero. El costo de oportunidad del dinero, se suele trabajar con la tasa libre de riesgo y se suele usar como indicador de tasa libre de riesgo la tasa del bono del tesoro americano de 10 años, porque supuestamente estamos hablando de inversiones de largo tiempo. La tasa del bono del tesoro americano se está pagando ahorita 2.5%. Entonces, ese es tu costo de oportunidad, digamos. A eso le tienes que sumar el premio por meterte a una inversión en riesgos. ¿Ok? Entonces, eso es una inversión. Desembolsar hoy día con la esperanza de obtener en el futuro un retorno por encima de mi costo de oportunidad que me compense por el riesgo asumido. ¿Aló, Daniel? ¿Me escuchas? No, Carlos, te escucho perfectamente. Ya, perfecto. Solamente quería doble chica. Ok. Los pilares de la filosofía moderna de inversión son cuatro. Primero, el dinero tiene un valor en el tiempo. Es decir, un sol hoy, o 100 dólares hoy, no vale lo mismo que 100 dólares dentro de un año. Un poco por las razones que he explicado. Los 100 dólares de hoy día, si yo les pregunto qué prefieren, que les dé 100 dólares ahorita o que les dé 100 dólares dentro de un año, la mayoría de ustedes, o casi el 100%, va a decir, quiero los 100 dólares hoy día. ¿Por qué? Uno, porque esos 100 dólares hoy día los puedo meter al banco y dentro de un año serán 105 o 110 dólares. Ese es precisamente el costo de oportunidad. Adicionalmente, está el tema del riesgo. 100 dólares hoy, ya los tengo. Me los das y ya los tengo. En cambio, si me dices 100 dólares en el futuro, es una promesa. Que quizás desde un año yo ya estaría muerto y no te la podré cumplir. Entonces, esos 100 dólares del futuro son riesgos. Por ello es que, si yo voy a sacrificar e intercambiar los 100 dólares de hoy por 100 dólares en el futuro, no podrán ser 100 dólares en el futuro. Tendrán que ser más. Tendrán que compensarme por el costo de oportunidad y el riesgo. Entonces, esta idea es la madre o el pilar de todas las teorías financieras. Cuando uno rápidamente piensa, a ver, yo me voy a meter en un negocio y voy a invertir 10.000 dólares. El primer año, luego del primer año voy a haber recuperado 5.000 y luego del segundo año voy a haber recuperado 6.000. ¿Qué quiere decir? Que en dos años he recuperado toda mi inversión y encima me quedan 1.000. ¿No? 5.000 y 6 suma 11.000 versus los 10.000 que invertí, he ganado 1.000 en dos años. Ese cálculo que uno hace intuitivamente, desde el punto de vista financiero, está mal. Uno no puede sumar el dinero o los flujos de dinero que se dan en diferentes momentos del tiempo. O sea, no son sumables. No son, es como sumar papas, camotes y chocos. No puedo. Porque la plata que se dan en momentos distintos del tiempo vale diferente. 100 dólares hoy vale diferente que 100 dólares en el futuro. ¿De acuerdo? 100 dólares hoy vale más que 100 dólares en el futuro. Por eso es que si yo voy a recibir 100 dólares en el futuro y los quiero comparar con los 100 dólares de hoy, debo traerlos a valor presente. Ese concepto de valor presente implica dividir esos 100 dólares que hoy voy a recibir en el futuro entre una tasa de descuento, que esa tasa de descuento precisamente me da a reflejar el riesgo y el costo de oportunidad del dinero. ¿De acuerdo? Es un poco los conceptos básicos que uno debe entender. El segundo concepto es el siguiente. En los mercados financieros el riesgo produce retorno. ¿Qué quiere decir esto? Está demostrado, y más adelante lo vamos a ver, que aquellos activos financieros que son más riesgosos, y cuando digo riesgosos, me refiero a que son más volátiles, son más fluctuantes, son aquellos activos más fluctuantes los que me van a terminar brindando un mayor rendimiento, pero en el largo plazo. Porque en el corto, esa fluctuación evidentemente me puede jugar en contra. Yo invertí en un activo riesgoso, no sé, digamos, acciones peruanas. Y eso no quiere decir que porque son riesgosas, en una semana o un mes voy a ganar un montón de plata. No, para nada. Yo puedo invertir hoy y al día siguiente la bolsa se puede caer, y en un mes se puede caer más todavía. Pero en el largo plazo, la bolsa peruana, sumamente volátil y riesgosa, me va a terminar premiando con un rendimiento mayor al de otras bolsas más estables o al de otros instrumentos más estables, ¿verdad? Ese principio se ha repetido a lo largo de los muchos, muchos años, ¿no? Y se seguirá repitiendo. Más adelante voy a explicar por qué. Entonces, como el riesgo es el principal factor que produce rendimiento, al final la gestión financiera moderno o el manejo de inversiones termina siendo una administración de riesgo, más que de rendimiento. ¿De acuerdo? Ya el cuarto principio es intrascendente. Sigamos avanzando con los conceptos. El mercado financiero se puede dividir de una infinidad de formas, ¿ya? Pero vamos a hablar de la división que les pongo en esta diapositiva. Entre activos tradicionales y activos no tradicionales. En activos tradicionales tenemos las tres principales clases de activos. Primero, ¿qué cosa es una clase de activos? Es un conjunto de instrumentos que guardan características de riesgo y de rendimientos similares. Las tres grandes clases de activos tradicionales son el cash, los bonos y las acciones. El cash o mercado de dinero son instrumentos de deuda de corto plazo. Por ejemplo, depósitos, cuentas de ahorro, papeles comerciales, certificados de depósito. Son instrumentos de deuda que tienen un vencimiento de un año o menos, ¿ya? No tienen prácticamente riesgo de mercado. El depósito no tiene volatilidad. Un certificado de depósito o un papel comercial puede tener algo de volatilidad, pero es mínimo, ¿no? Una cuenta de ahorros tampoco tiene volatilidad. Entonces, son instrumentos muy seguros en el sentido de que son estables, ¿no? En el tiempo. No tienen volatilidad. Ese es el money market o el cash. Siguiente clase de activos son los bonos. Ya los bonos, pues, se pueden subclasificar en una serie de instrumentos. O sea, tenemos los bonos del tesoro, que son los bonos que emite el gobierno central, ¿no? En el caso del Perú, tenemos los bonos soberanos, que son los bonos del gobierno central en soles. Y tenemos los bonos globales, que son los bonos del gobierno central en dólares, ¿no? Ambos son muy profundos, sobre todo los de dólares negocian en los mercados internacionales. Tenemos también otra manera de clasificarlos, son los bonos de grado de inversión, en los bonos especulativos. Por otro lado, los bonos de grado de inversión son emitidos por entidades que tienen muy poco riesgo de impago. O sea, las probabilidades de que no te paguen son casi nulas. Por otro lado, tenemos los bonos especulativos, que son emitidos por entidades que no son tan solventes. Entonces, existe cierta probabilidad de que no te paguen. Y por ello, estos bonos te ofrecen tasas más altas de interés. También tenemos bonos corporativos o bonos convertibles, son bonos que se pueden convertir en acciones eventualmente. Pero en Perú no hay mucho de eso. Lo que más hay son los corporativos y los bonos del gobierno. ¿De acuerdo? Cabe resaltar que el Perú ya tiene grado de inversión, ¿no? Sabemos que es triple D más por dos clasificadoras de rating crediticio. Por último, tenemos las acciones. Las acciones son el instrumento más volátil de esas tres clases de activos. Tienen mucha volatilidad. Porque a diferencia de un bono, el bono te paga un cupón y el cupón es fijo. Si bien el papel llamado bono va a cotizar en un mercado y va a estar expuesto a las fuerzas de oferta y demanda y puede tener algo de volatilidad, si tú mantienes el bono hasta el vencimiento, vas a disfrutar de tu cupón constante y predecible hasta que vence el bono. Sin embargo, en las acciones no hay nada predecible. Porque las acciones te pagan un dividendo que depende de la sutilidad. Pueden haber años con muy buenas utilidades, pueden haber años con pocas utilidades. Son impréxibles. Por ello es que el precio de las acciones es tan volátil. Porque básicamente se va a basar en las percepciones que tiene el mercado sobre el desempeño futuro que va a tener la compañía. ¿Cómo se valorizan las acciones o cómo se valorizan los bonos? Ya es un tema mucho más complejo, que requiere de ciertos modelos financieros, apelando un poco a la teoría del valor presente y de los descuentos en el futuro futuro. No es un tema que vamos a tratar en estas ponencias. Ya requeriría de dos o tres sesiones más. Después, en los activos no tradicionales, tenemos una serie de clases. Por ejemplo, el private equity, simplemente invertir en acciones que no cotizan en bolsa. Por lo tanto, son ilíquidas, en el sentido de que si quieres venderlas, no es tan fácil encontrar un comprador porque no las puedes ofrecer en la bolsa, dado que no cotizan. Tenemos los hedge funds, que son fondos de cobertura. Estos fondos son sumamente interesantes. Tienen estrategias bastante creativas. Por ejemplo, tenemos el hedge fund, que es long short, conocido como market neutral. Por ejemplo, si yo quiero invertir en el mercado, digamos, en una minera, vamos a decir milpo, pero no quiero estar expuesto al riesgo de commodity, yo puedo invertir en milpo y vender a futuro el zinc. De esta manera, si el zinc se cae, se caerá mi acción de milpo, pero como tomé una posición corta en el zinc, esa posición corta valdrá más. Entonces, de alguna manera, compenso mi rendimiento. Hay un montón de formas de trabajar hedge funds o fondos de cobertura, y ya también se dan temas para una ponencia futura. Ok, bueno, después tenemos el mercado inmobiliario, el mercado de mercancías, y por último, otro tipo de clases, como puede ser arte, vino, carros. El tema del arte, del vino, de los carros, esas clases de activos le suelen ir muy bien después de un rally fuerte de la bolsa. Cuando la bolsa sube muchísimo, pensemos en la burbuja del Nasdaq, por ejemplo, cuando la gente se hace rica, muy rápido, ahí es cuando comienzan a haber otras clases de activos, tipo el arte, o incluso los vinos. Pero generalmente, como inversión de largo plazo, es preferible las acciones. Ok, sigamos. Entonces, retengamos ahorita, para fines de hoy día, lo que es mercado de dinero, bonos y acciones, los activos tradicionales. En esta siguiente diapositiva, diapositiva número 8, podemos ver un poquito, o sustentar, este pilar, o este principio número 2, de que el riesgo produce retorno. Fíjense, por ejemplo, acá tengo una serie de clases de activos. Tengo acciones de pequeña capitalización. ¿Qué quiere decir pequeña capitalización? Son empresas pequeñas, que en bolsa valen poco. Después tengo empresas de gran capitalización. Después tengo bonos corporativos, bonos del tesoro, y por último, letras del tesoro. Estoy yendo de mayor a menor riesgo, ¿no? Invertir en las empresas de pequeña capitalización, o las small caps, son acciones small caps. Además, como ven, me ha rendido en los últimos 5 años el mayor rendimiento, casi 12% anual. Pero fíjense en la volatilidad. La desviación estándar es una métrica estadística de volatilidad. ¿Qué tan volátil son esos rendimientos? Muy volátiles. ¿No? Las acciones small caps se rinden 12% más menos 33%. Son muy, muy volátiles. Después tengo las large caps, ¿no? Este... Menos rentables, pero también bastante menos volátiles que las small caps. Igual te han rendido casi 10% al año, los últimos 5 años, con una volatilidad de venta. O sea, aún son volátiles, son acciones. Después pasamos a los bonos corporativos. Se han rendido 6%. Estas rentabilidades están en dólares. Y la data es tomada de una fuente gringa, o sea, es data de la bolsa americana. Los bonos corporativos americanos se han dado un rendimiento de 6% anual, pero con una volatilidad de 8%. ¿No? Tampoco están libres de volatilidad. Después, los bonos del tesoro. 6% de rendimiento. Y bueno, esa desviación estándar de 9% es un poco atípica, que es la que en los últimos periodos, sobre todo el año pasado, este bono del tesoro ha sido especialmente volátil, pero es una coyuntura especial a través del cambio de la política monetaria de Estados Unidos. Y por último, las letras del tesoro. Es el instrumento, pues, menos volátil, pero como es menos volátil, también te paga menos premio, digamos, menos rendimiento. Entonces, la conclusión es que entre más volátil sea un activo, en el largo plazo esta volatilidad te va a premiar con un mayor rendimiento. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva. Esto es muy importante para todos ustedes. Cuando uno construye un portafolio de inversión, uno debe atravesar por un proceso de inversión que consta de tres principales etapas. La primera es la más importante, que es el planeamiento. Luego la ejecución y luego viene el monitoreo y el revalor. Pero antes de construir un portafolio, una inversión, uno debe tener en claro dos cosas muy importantes. Estar al día en tus seguros, seguros de salud y seguros de vida, ¿no? Por si tienes dependientes. Y tener por lo menos seis meses de gastos. O sea, digamos que tus gastos mensuales los multiplican por seis. Y ese dinero lo deberías tener en un instrumento líquido. Puede ser un depósito, un fondo extra conservador, después hablaremos de ello, o una cuenta ahorro. ¿Por qué es importante mantener una reserva de liquidez y tener tus seguros cubiertos? Esto es importante porque, imagínate que tú haces todo el trabajo de construir un portafolio de inversión, que tenga una parte en bonos, una parte en acciones. Tanto los bonos como las acciones tienen cierta volatilidad. Entonces, uno cuando construye este portafolio, lo hace pensando en un plazo mediano o largo, digamos de tres o cinco años. Imagínense que Dios no quiera que suje una eventualidad, una emergencia. Algún familiar tiene una emergencia y necesita dinero para pagar una operación, una clínica. Si es que no tenías el seguro, vas a tener que recurrir a tu portafolio. Vas a tener que salir y vender tus activos. ¿Y qué pasa si cuando sales a vender tu portafolio te das cuenta que tu portafolio está 20% abajo porque te metiste un instrumento, un esgozo, que se iba a demorar en madurar. Las inversiones tienen un plazo de maduración. Entonces, si tú no tienes tu colchón de liquidez, pones en riesgo el hecho de respetar el plazo de inversión de tu fondo o de tu portafolio. Uno cuando construye un portafolio lo hace previendo un plazo de inversión que tienes que respetarlo. Y para aceptar que lo vayas a respetar tienes que tener tu reserva líquida aparte para no tener que hacer uso ni liquidar tu portafolio de manera prematura y tener que enfrentar la posibilidad de vender con pérdidas, ¿no? De liquidar con pérdidas. Y eso es precisamente lo que no se quiere. Bueno, regresando un poco al tema de las etapas. La primera etapa es la etapa del tratamiento. El tratamiento requiere de definir cuáles son los objetivos en términos de riesgo y rendimiento que yo quiero asumir con este producto, con este portafolio. Los objetivos de riesgo van a depender del nivel de tolerancia al riesgo que tú tienes como inversionista. Después vamos a hablar de ello. Si tú tienes un nivel alto de tolerancia al riesgo puedes invertir en un portafolio que a su vez invierta en instrumentos riesgosos como las acciones o los bonos corporativos. Si tú tienes un perfil de riesgo moderado, es decir, tu nivel de tolerancia al riesgo es moderado, tú debes invertir en instrumentos que no tengan tanta volatilidad como pueden ser bonos de gobierno, otra parte en papeles comerciales, bonos de corto plazo, en fin, instrumentos que no tengan tanta volatilidad. Y si tú eres extremadamente adverso al riesgo, tienes un perfil muy conservador, es decir, tienes un nivel de tolerancia al riesgo muy, muy bajo, tú deberás invertir en instrumentos de poca volatilidad. Tu portafolio debería estar cargado de instrumentos de money markets, solamente depósitos y papeles comerciales y letras del tesoro, instrumentos con poca volatilidad. Entonces, una vez que tienes claro cuál es tu perfil de riesgo, es decir, cuál es tu nivel de tolerancia al riesgo, defines tus rangos de asset allocation. El asset allocation es precisamente la asignación de cuánto dinero le voy a meter a las principales clases de activos, es decir, cuánto acciones, cuánto a bonos y cuánto a money markets, cuánto al mercado de dinero. Si yo tengo un perfil de riesgo muy alto, puedo tolerar la volatilidad, porque mis metas son de largo plazo, mi asset allocation será, por ejemplo, 90% en acciones y 10% en bonos. Si por el contrario tengo un perfil de riesgo muy conservador, ya sea porque mi horizonte de inversión es de corto plazo y no puedo darme el lujo de meterme un instrumento volatil, o simplemente porque me asusta la volatilidad, yo deberé tener un asset allocation mucho más cargado en depósitos y en bonos de corto plazo y casi nada en acciones. Eso es lo primero. Elaborar mi política de inversión de acuerdo a mi perfil de riesgo y que ese asset allocation cuadre con mi perfil de riesgo. Esa es la decisión más importante. Ya después, dentro de acciones o dentro de bonos, ¿qué bonos voy a comprar? ¿Qué acciones voy a comprar? Eso ya es una decisión secundaria. También es importante, pero la más importante es el asset allocation. La asignación entre clases de activos. Una vez que decidí cuál va a ser mi asset allocation y luego del asset allocation decidí qué bonos y qué acciones voy a comprar en base a mi análisis, paso a ejecutar. ¿Qué cosa es ejecutar? Ir al mercado de capitales y comprar esos bonos y comprar esas acciones. Para ello yo puedo utilizar un broker de confianza que aplique lo que se conoce como el best execution. El best execution es comprar de manera responsable en el mercado viendo cuál es la liquidez que existe en el mercado para no... Si yo tengo que comprar mucho dinero de una acción mixta posiblemente infle el precio de esta acción. Entonces, no puedo salir de golpe a comprarla, tendré que ir comprando de manera pausada, acompañando el mercado. Eso ya el broker es experto en cómo manejar la orden. Por último, yo deberé monitorear y rebalancear este portafolio básicamente por dos cosas. Uno debe rebalancear por dos cosas. Imaginemos que yo en la primera etapa definí que mi perfil de riesgo era moderado y por lo tanto propuse un asset allocation 50% en bonos 50% en acciones. Bacán. Invertí 50% en bonos y 50% en acciones. Ahora vamos a suponer que gracias que tuve suerte y ese año la bolsa vuela. Como ha pasado en el Perú por ejemplo rinde 60%. ¿Qué va a pasar? Ahora a fin de año ya no voy a tener 50 en bonos 50 en acciones. Un peso en acciones va a ser mucho más alto. Gracias a que a que mis inversiones en acciones se han revalorizado. Entonces ya no voy a tener 50 a 50 voy a tener por ejemplo 70 a 30. Entonces tengo que rebalancear para regresar a 50 a 50. Esa es una razón del rebalanceo. La otra razón es porque tu perfil de riesgo puede cambiar. No es lo mismo estar soltero y tener una buena chamba y por lo tanto tener capacidad para el dinero que tienes ahorrado arriesgarlo ¿no? Yo por ejemplo imagínense tienes 28 años tienes un trabajo muy bueno ganas ganas muy por encima de lo que gastas no estás casado no tienes hijos. Esa condición te permite que el dinero que tienes ahorrado puedas invertir con un activo riesgoso porque la volatilidad no te va a afectar raro si tú no necesitas recurrir a tu portafolio de inversión para vivir entonces puedes arriesgarlo y mantener tu inversión de largo plazo para una persona con ese perfil lo ideal es un portafolio de acción pero ¿qué sucede si esta persona se te hace un chamba o se casa y de la noche a la mañana tiene mellizos? Ya su perfil de riesgo va a cambiar completamente y ya no puede darse el lujo de mantener un portafolio 100% en acción porque el día de mañana va a necesitar dinero para pagar la matrícula del colegio de sus hijos o si se quedó sin chamba va a tener que vivir ese portafolio y ya no puede darse el lujo de soportar la volatilidad porque cuando tenga que vender para pagar sus gastos posiblemente la bolsa esté abajo y tenga que liquidar pérdidas o tomar pérdidas y eso es precisamente lo que se quiere evitar entonces para resumir el rebalanceo se puede dar por dos razones o porque cambia tu perfil de riesgo que no es menos frecuente o por porque cambia el rendimiento de los activos hace que naturalmente los pesos se trastoquen y salgan de la política de inversiones salgan de la allocation político que yo tenía ok eso espero que esté claro entonces ¿por qué es tan importante tener una política de inversiones? disculpen ahí el error del tipeo porque la política de inversiones te va a proveer de una estructura y una disciplina del proceso de inversión va a obligar al inversionista a entender cuáles son las necesidades cuáles son las restricciones y los riesgos del portafolio de inversión por ello va a ayudarte a definir objetivos realistas yo no puedo decir yo quiero ganar 15% al año sin riesgo no pues eso es imposible ya a la hora de construir tu política de inversiones vas a saber de alguna manera según cómo es tu asset allocation cuáles son los rendimientos que puedes tener en el futuro un poco observando la historia y sabiendo que los rendimientos están de acuerdo al riesgo a asumir el tercer punto es que impone disciplina al manager imaginemos que ustedes junto con su asesor de inversiones construyen una política de inversiones o mejor dicho vamos a suponer que no tienen una política de inversiones simplemente discuten en conversa y este señor les construye un portafolio hecho como día el día de mañana este señor se lo jalan para otra chamba y lo dejan colgado con su portafolio a un junior que viene y toma las riendas de tu portafolio y hace lo que tiene si no hay una política de inversiones bien establecida este nuevo manager o nuevo administrador va a tener libre albedrío y posiblemente se salga del mandato inicial que ustedes tenían por eso es muy importante tener una política de inversiones sumamente clara y decidida para permitir la transición de un administrador a otro otro punto importante que uno ha incluido en la política de inversiones es el índice de referencia o el benchmark con el cual te quieres medir yo le puedo dar mi dinero a un administrador para que me lo maneje por ejemplo un portafolio agresivo invierte en bolsa en bolsa en latinoamérica yo como voy a saber si esta persona me está haciendo un buen trabajo o no lo tengo que comparar contra un benchmark contra un índice de referencia en el mercado existen un montón de índices para distintas clases de activos o sea por ahí no hay problema existe esto si por ejemplo tiene un mandato de acciones en latinoamericana en latinoamérica puedo compararlo con el benchmark conocido como el MSCI Latam Index es un índice proveído por la empresa MSCI y está compuesto por acciones de latinoamérica de la parte de Brasil de México de Colombia de Chile etcétera en fin lo importante es identificar de que manera vamos a juzgar la labor de ese administrador porque imagínense el administrador un año ganó 10% y tu puedes pensar que es muy bueno pero si el índice de referencia rindió 15 este pata pues este realmente no es tan bueno como parecido ¿no? ok avancemos y vamos avanzando perdón estoy lo que estoy dando ya esta pirámide es muy importante porque se dan cuenta que la decisión más importante cuando uno construye un portafolio es el asset class allocation ¿cuánto se va en bonos acciones cash o alternativas ¿no? alternativas por ser para ver para equity inversiones inmobiliarias etcétera para que tengan ustedes una idea casi el 90% del rendimiento de tu portafolio va a depender de tu asset allocation ¿ya? después de esta decisión evidentemente hay otros niveles de decisiones pero ya no son tan importantes por ejemplo yo decidí meterle 50% acciones y 50% abono ya es un portafolio de riesgo moderado ahora dentro de las acciones tengo que decir cuánto se va a Estados Unidos cuánto se va a Europa cuánto se va a Latinoamérica y lo mismo con los bonos es decir tengo que decidir el asset allocation regional dentro de cada clase de activos este es otro nivel de decisión y requiere mucho análisis de las economías la macroeconomía etcétera etcétera pero finalmente esto no es tan importante como la primera decisión como la decisión de asset class a los 10 una vez que yo decidí 50% acciones y dentro de las acciones por ejemplo 60% Estados Unidos tengo otro tercer nivel de decisión acciones en Estados Unidos ¿cómo las invierto? las invierto en empresas small cap mid o large cap grandes pequeñas o medianas invierto en empresas de crecimiento por ejemplo las tecnológicas o empresas value que son empresas que ya no invierten en crecer porque ya llegaron a una etapa vegetativa pensemos por ejemplo en servicios eléctricos en compañías eléctricas ya no invierten entonces ¿qué hacen con la actividad? las reparten por eso son value empresas que todo lo reparten en dividendos yo puedo invertir en empresas growth o en empresas value y por último y por último ya la puntita de la pirámide ¿qué acciones finalmente compro? es decir decidí meter 50% de mi dinero a acciones dentro de acciones decidí meterle el 60% a Estados Unidos dentro de Estados Unidos he decidido meter la mitad en large y la mitad en small dentro de large la mitad growth y la mitad en value ahora dentro de value ¿cuánto le meto a una eléctrica en particular o a otra? ya eso se conoce como el stock picking y como ven ya es marginal el efecto que va a tener ¿cuánto le meto a los del sur o a el del norte? ¿cuánto le meto a volcán o a mil? eso ya es marginal lo importante es cuánto le metí a acciones como un todo y cuánto le metí a volcán eso quiero que lo tengan muy claro y lo más bacán de esto lo más interesante es que la decisión del asset allocation no va a depender de mi análisis o del mercado no tengo que saber mucho sobre el mercado la decisión de asset allocation depende de mi perfil de riesgo simplemente eso ¿de acuerdo? ya las otras decisiones si tienes que estar metido y ser un tigre en finanzas y en economía pero eso el efecto de esas decisiones no va a ser tan importante como la decisión base fundamental que es las clases de activos ¿de acuerdo? esto ya lo hemos conversado ya vamos a hacer aquí no sé si va no vamos a continuar para luego hacer el break al final ¿ya? este continuemos esta parte es muy importante hablemos ahora una vez que hemos repasado en ciertos conceptos hablemos de algunos tips de inversión la primera regla o recomendación es debemos entender y recordar que en el largo plazo los activos más volátiles son los más rentables es decir el riesgo implica mayor rentabilidad más riesgo más rentabilidad en el gráfico podemos ver en los últimos 30 años que si yo invertía un dólar en stocks en acciones después de 30 años tendría 21 dólares pero fíjense la volatilidad mucha volatilidad si invertía este dólar en bonos luego de 30 años tendría 10 dólares mucho menos rentable pero mucho más estable y por último si invertía en depósitos buen cash gran estabilidad pero por lo mismo poca rentabilidad este dólar en 30 años lo convertía solamente en 3.7 dólares pues cuál es la conclusión aquí la conclusión es la siguiente en el largo plazo el riesgo es tu amigo pero en periodos cortos puede ser tu peor enemigo imagínense que yo invertí justo aquí pasaron dos años tres años y todavía estaba bajo el agua por ello cuando uno invierte en acciones tiene que apuntar a plazos largos de más de 5 a 10 años ¿de acuerdo? por ello al final el tiempo viene a ser un determinante de mi perfil de riesgo si yo puedo mantener mi inversión en un horizonte más largo yo podré soportar mayor volatilidad es decir tendré mayor capacidad para tomar riesgo y por lo tanto podré meterme a una clase de activos más riesgosa que en el largo plazo me pague más pero si mis metas son de corto plazo yo no puedo meterme en un activo como las acciones porque puedo estar entrando acá y yo no lo sé y después se cae con toda la plata vendo mis acciones y resulta que tengo la mitad de lo que había invertido y no voy a poder cumplir y no voy a cumplir esta meta que tenía de corto plazo por ello si mis metas son de corto plazo tengo que meterme en activos menos volátiles como pueden ser los bonos para que cuando necesite el dinero en el corto plazo que la volatilidad no me haya jugado en contra porque no me expuse a volatilidad ¿de acuerdo? esto ya lo vimos segunda recomendación uno debe definir cuál es el nivel de tolerancia al riesgo esto ya lo he hablado pero debo insistir en este tema porque mucha gente al final se olvida de cuál es el nivel de tolerancia al riesgo y de manera irresponsable el nivel de tolerancia al riesgo depende de dos conceptos primero es la disposición a tomar riesgo que es un concepto subjetivo ¿cuánto estómago tengo para tomar riesgo? es simplemente eso si voy a estar nervioso viendo todos los días el periódico cómo sube y baja la bolsa posiblemente yo no debería invertir en un activo remoto eso por un lado por otro la capacidad para tomar riesgo ¿no? la capacidad que es algo objetivo y cuantificado y depende sobre todo del horizonte de inversión si el horizonte de inversión es de largo plazo yo tengo capacidad para tomar riesgo porque la volatilidad de periodos cortos como la vemos acá no me afecta porque yo estoy apostando a 10, 15 años entonces esa volatilidad no me interesa yo apuesto a largo plazo entonces mientras más largo sean mis plazos yo tengo más capacidad para tomar riesgo si tengo riqueza acumulada si tengo espaldas anchas desde el punto de vista financiero también podré tomar más riesgo si tengo flujo estable de ingresos tengo por ejemplo dos o tres propiedades que alquilo el portafolio líquido que tengo puedo arriesgarlo en bolsa puedo invertirlo en un portafolio más riesgoso porque yo no vivo de ese portafolio yo no necesito ese portafolio para pagar mi gasto ¿no? si no tengo requerimientos de liquidez si no tengo dependientes podré tener más capacidad para tomar riesgo muchas veces le puede pasar o me ha pasado a mí que yo encuentro un cliente joven que tiene mucho dinero que tiene un trabajo estable que no tiene hijos que quiere ahorrar para 20 25 años ese cliente tiene una alta capacidad para tomar riesgo y muchas veces le recomendamos un portafolio de acciones pero pasa una semana y el cliente nos llama desesperado porque la bolsa se cae 2-3% ese cliente que tenía capacidad no tenía disposición entonces cuando uno tiene alta capacidad pero baja disposición a tomar riesgo uno debe irse al escenario más conservador de los dos pilares ¿no? uno siempre debe hacerle caso al más conservador en este caso en el ejemplo que les pongo este señor con alta capacidad pero con baja disposición debería invertir en un portafolio conservador de poca volatilidad con instrumentos de corto plazo básicamente depósitos y bonos de corto plazo ¿de acuerdo? también puede pasar lo contrario puede venir una persona mayor ¿ya? que tiene sus 200 mil dólares ahorrado y que vive de eso digamos una persona de 75 años que vive de las rentas de esos 200 mil dólares evidentemente no tiene capacidad para arriesgar ese dinero porque si ese dinero cae por temas de volatilidad va a atentar contra su estatus de vida entonces no le deberíamos recomendar un portafolio riesgoso porque no tiene la capacidad pero sin embargo a veces el cliente insiste porque le gusta el riesgo ¿no? le gusta tomar riesgo puede ser una persona mayor que le encanta el casino le encanta hacer reportes extremistas le gusta tomar riesgo sin embargo nuevamente en este caso tenemos que ir con el más conservador de los dos recomendarle un portafolio conservador siguiente tema recomendar o mejor dicho no olvidar la importancia de la diversificación ¿ya? uno debe diversificar si uno decide invertir un portafolio de bonos pues inviertan en varios bonos un portafolio de acciones en varias acciones nunca pongas todos tus huevos en una sola canada ¿cómo se ve financieramente la diversificación? en este gráfico vemos por ejemplo que la estamos viendo una línea de tiempo y el 3 vemos el comportamiento de la acción A la línea roja en el largo plazo sube igual que la B pero ambas tienen volatilidad si invierto en A o invierto en D voy a llegar al mismo lugar en el largo plazo ambas son igualmente rentables pero ambas también tienen cierta volatilidad que es similar sin embargo si yo combino A con B y construyo un portafolio la mitad de mis huevos en A y la mitad de mis huevos en B este portafolio finalmente va a llegar a la misma rentabilidad en el largo plazo pero fíjense el comportamiento mucho más estable eso es precisamente el beneficio de la diversificación reducir la volatilidad invirtiendo en diferentes acciones de diferentes sectores de diferentes países lo mismo con los bonos así se ve gráficamente el beneficio de la diversificación del riesgo acá lo pueden ver de otra manera acá tienes nunca pongan todos los huevos en una canasta porque si se cae esa canasta te quedaste sin huevos en este gráfico podemos ver como a medida que yo aumento el número de acciones en una cartera la volatilidad o el riesgo comienza a reducirse ahora no todo el riesgo se reduce finalmente si un día es una cartera de 30 o 50 acciones un punto en que ya el riesgo no se reduce más y toda esta cartera si va a estar expuesto a cierta volatilidad esta volatilidad que ya no se reduce se conoce como el riesgo sistémico o riesgo de mercado eso es lo malo del riesgo de mercado que no se puede reducir pero lo bueno es que en el largo plazo ese riesgo te termina premiando con mayor rentabilidad cinco principios el enfoque fundamental esto se refiere más que nada a acción ¿cómo decidir qué acciones comprar qué acciones vender el enfoque fundamental lo que pretende es encontrar el valor fundamental el valor real de la acción y compararla con el precio de la acción en el mercado el valor fundamental se obtiene de un modelo de flujo de caja es decir tú proyectas cuáles van a ser las utilidades operativas de las empresas y de esos flujos futuros proyectados los descuentas a valor los traes a valor presente descontándolos por el costo de oportunidad del dinero y por el riesgo de esa proyección y obtienes el valor fundamental es decir cuánto debería valer la compañía según el riesgo de esta compañía y las perspectivas de utilidades de esa compañía y ese valor lo compras con el precio en este gráfico que es un gráfico teórico podemos entenderlo mejor una empresa a lo largo de su vida va a ir creciendo y va a ir ganando valor fundamental la línea azul a medida que la empresa crece crecen sus ingresos desarrolla nuevas líneas de mercado explora nuevos mercados conquista nuevos mercados desarrolla nuevas líneas de producto realiza cambios tecnológicos y reduce costos la empresa va ganando valor se va haciendo cada vez más grande tiene más utilidades vale más y ese valor se va a mover con una tendencia creciente y con una línea con poca fluctuación sin embargo si uno analiza el comportamiento del precio de esa acción es sumamente errático el precio acá lo estoy reflejando a través de la indicando a través de la línea negra sumamente volátil ¿por qué es tan volátil el precio de la acción? como vemos el precio de la acción se divorcia en periodos cortos del fundamento a veces hacia arriba o a veces hacia abajo el precio se divorcia del fundamento ¿por qué? porque lo que está detrás del precio es el mercado lo que está detrás del mercado son muchos vendedores y muchos compradores que están expuestos a factores emocionales si bien la mayoría de ellos cuenta con sistemas y modelos sofisticados y conoce más o menos el valor fundamental de la acción finalmente no son robots son seres humanos que se dejan llevar por emociones y entran en lo que se conoce como el ciclo emocional compran las cosas caras pensando que van a seguir cubriendo o venden las cosas baratas pensando que van a seguir cayendo no entran en pánico si uno es disciplinado y tiene un proceso de inversión objetivo sesgado y focalizado al valor fundamental uno va a poder reconocer esas oportunidades y aprovechar de estas emociones en el mercado cuando el mercado está muy optimista los precios se van a desviar del valor de las compañías y es una oportunidad de venta cuando el mercado está muy pesimista el precio va a estar muy por debajo de los fundamentos y es una oportunidad de compra porque vas a comprar algo que vale 40 y lo vas a encontrar a 20 en el mercado o incluso a menos y eso suele pasar muchísimo en el mercado este divorcio en periodos cortos suele ser muy frecuente esa es la primera lección la segunda es que en el largo plazo la línea azul suele seguir a la línea negra por eso es que cuando uno invierte en acciones uno debe apostar al crecimiento de la línea azul a los fundamentos de la compañía pues estos van a si es una buena compañía estos van a crecer en el largo plazo y ya debe olvidarse del precio no preocuparte por el precio porque tú sabes que estás apostando a la línea azul que va a crecer en el largo plazo y sabes que eventualmente el precio la va a seguir si se debía no te asustes con precios ha sido valiendo igual en el mercado estará más barato entonces compra pero no entres en pánico tú simplemente monitorea que los fundamentos de la compañía sigan estando sólidos y sigan estando costados fíjense en la siguiente diapositiva y con esto van a entender más mi punto en el gráfico de arriba estoy poniendo la evolución del índice general de la bolsa de valores en los últimos 10 años fíjense en el periodo como podemos ver el índice es altamente volátil esto responde al precio de las acciones de la bolsa de valores de Lima sumamente volátiles y luego comparemoslo con las utilidades operativas de estas mismas empresas que componen el índice ¿qué vemos aquí? que las utilidades siguen la misma tendencia creciente del índice su volatilidad es mucho menor fíjense en el año 2008 el peor momento de la bolsa la bolsa se cayó señores 70% ese año por la crisis financiera internacional el índice se cayó 70% hay acciones que se desplomaron sin embargo las utilidades operativas de empresas se cayeron 10 15 20% a lo mucho entonces ¿qué vemos acá? los fundamentos se empeoraron solamente 20% y luego se recuperaron mientras que la bolsa los precios de las acciones se cayeron 70% entonces esto para un inversionista fundamental y disciplinado era una ganga pues era salir al mercado comprar cosas que se habían caído 70% y que en realidad sus fundamentos serían sólidos ¿no? pues esta diapositiva es muy potente porque les permite ver cómo se efectivamente se dan momentos en que los precios se divorcian tanto de los fundamentos y es precisamente en estos divorcios que se presentan las oportunidades de compra o de venta en la bolsa la siguiente diapositiva es precisamente el ciclo emocional ¿no? la lección es sean disciplinados mantengan un enfoque fundamental y no caigan en este ciclo emocional ya no voy a profundizar en esto simplemente es el ciclo en que los inversionistas solemos caer y digo solemos porque me ha costado mil años de experiencia para obtener esa disciplina de la cual no es fácil esa disciplina se aprende con sangre sudor y lágrimas ¿no? entonces por eso cuando uno elige un manager siempre es bueno que tenga cierta experiencia en el mercado porque blindarte del ciclo emocional requiere mucha experiencia ¿no? desarrollar esa actividad requiere de mucha experiencia o también de tener un proceso de inversiones sumamente estricto y formal ¿no? que brinde de tomar decisiones emocionales no lo digo yo lo dice Robert Schiller premio Nobel de Economía 2013 cuyo campo de estudio precisamente fue el mundo de las inversiones ¿qué te dice este señor? no hay manera de predecir los precios de acciones y bonos para los próximos días y semanas son muy volátiles y esa volatilidad no sé si va a ir para arriba o para abajo en el corto plazo no lo puedo prever lo que sí puedo prever es la evolución amplia de esos precios en periodos más largos como en los próximos tres a cinco años esa evolución amplia en periodos largos va a ir de acuerdo al riesgo de estos activos y al valor fundamental de estas compañías por ello la importancia de tener un análisis sofisticado centrado en el valor fundamental y un proceso de inversión que te blinde de las decisiones emocionales de corto plazo que te mantenga enfocado en los fundamentos y en el largo plazo como muestra tenemos a Warren Buffett Warren Buffett este es el gurú de las finanzas este señor que ya tiene 85 años de edad también tiene 85 mil millones de dólares de riqueza todo su dinero lo hizo en Bolsa este señor es el Messi de la Bolsa todas sus inversiones las hace a través de su compañía que se llama Berkshire Hathaway en este gráfico podemos ver la evolución del precio de la acción de Berkshire Hathaway comparado esta es la línea amarilla comparado por ejemplo con el ESAM 500 que es el índice de la bolsa americana en los últimos 20 años no este es 20 años perdón la bolsa te ha rendido digamos de uno te ha subido a si ponías un dólar te daba 8 dólares ¿no? 800% pero la riqueza de este señor ha rendido 40 veces o sea un dólar lo convertí en 40 dólares es decir 5 veces es más que el rendimiento del ESAM Piquinero este señor ha rendido muchísimo más que la bolsa americana y consistentemente ¿cómo lo ha hecho? precisamente con un enfoque disciplinado y fundamental este señor es famoso por la estrategia de buy and hold lo que hace Warren Buffett es aprovecha la crisis para comprar acciones cuyos fundamentos están casi intactos y se las compra a precio de ganga ¿no? compra en el mercado acciones a un precio muy por debajo del valor real de las compañías las compra y se olvida ¿no?